muy buena gente bienvenidos otra vez a stranded island down estamos aquí con la expansión de robots and guardian qué tal cómo andáis yo bueno aquí voy a darle un poquito al día a ver cómo es cómo va la cosa a esta gente que tienen un poco de problema mira eso recordó si recordar el capítulo anterior en ver fue muy muy duramente atacada vinieron un grupito de droides de 5 y fueron muy duros con ella la atacaron le hicieron mucho daño la tenemos controlada vale me cogió infección y todos los tratemos muy bien conseguimos pararle la hemorragia a tiempo y bueno era la idea era que teníamos que construir la una casa para que estuviera un poquito más más cómodos aquí los veis que están aquí la más agusta bien están aquí todos la más de cómodo lo veis mira qué felices son los tíos que bien viven los tíos bien como reyes macho mejor que yo bueno total hoy vamos a intentar avanzar más vamos a intentar poner el globo vamos a intentar en busca de gasolina estamos muy jodidos de gasolina de gasolina no tenemos nada mandamos a ver las naves a ver si hay algo de gasolina y avanzar para tener comida para para hop hop como no coma muere sabes que se está complicando no es fácil no es fácil entre el mapa y lo que es la expansión no es fácil no te lo ponen fácil vamos al lío va venga empezamos la investigación en cola vamos a ver qué tema pues vamos a investigar la ballesta debemos protegernos para el próximo ataque que más podemos hacer podemos hacer la el refinamiento de metal vendría bastante bien y el encurtir para las latas de conserva para conserva que más que más que más que más mire la fermentación de combustible eso eso nos va a venir genial eso va a ser la solución al problema vale qué pasa se ha registrado 21 y 263 madera a punto de pudrir se me da igual la lluvia me da igual y podrido me da igual vale comida tenemos comida y verduras vale perfecto va bien vale recuento de recursos tenemos vale tenemos de todo un poco nos faltan armas reserva de comida baja me da igual vale en vez se está curando cojonudo ahora están todos durmiendo estamos entrando en la fase ya no estamos a mitad aún nos queda hay que empezar a prepararse para el invierno antes de que llegue invierno tenemos que tener congeladores y neveras y tal así conseguimos investigar también el tema de la electricidad que no vendría bien vamos a hacerlo ya vale si lo tenemos aquí preparada perfecto vale que bien otra vez aquí dándole caña a stranded como mola este juego edmund ha alcanzado el nivel 3 de construcción se ha registrado mira metal tenemos metal ballesta de carbono perfecto vamos a hacer la ballesta de carbono vamos a intentar a ver si podemos en la mesa un par de ballestas bien así como el que no quiere la cosa fabricar gas animal no armas la ballesta de carbono que necesita 2020 no tenemos y para la ballesta normal sí que tenemos podemos hacer un par de ballestas 3 ballestas vamos a hacer va 3 ballestas por el momento guay qué pasa se ha registrado 22 estamos encontrando nanotubos en la nave perfecto consumo de energía de hop aquí empieza el problema aquí empieza el problema aquí empieza el problema aquí empieza el problema vale vamos a hacer una cosa quieto todo el mundo parado esto fuera esto fuera y venga eso a saco venga prioridad absoluta no quiero no quiero arriesgarme a perder a hop por dios quiero combustible vale venga vamos a cazar un poco esto me lo voy a dejar pendiente crisis nerviosa de enver hop alcanzado a nivel 3 de intelecto vale hop qué pasa tío como llegamos cavernícola de desnutrición 27% podría comer mi propio brazo por favor encontrar algo de gasolina como vais 3 en encontrar algo de gasolina para el resto de la nave espacial la enfermedad de edmund vale no pasa nada de medicación hay medicación no te preocupes te curarás el mundo vale yo sigo manteniendo la prioridad surta de la energía de hop me preocupa muchísimo 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 sin armas se puede acabar la partida aquí ojo ojo podemos acabar la partida aquí atención atención podemos acabar la partida aquí pero 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 vamos quiero que todo el mundo registre conseguir una mañana sólo necesito una gotita de gasolina ove está hop se está mejorando mejorando en qué sentido están mejorando a ver de nutrición no voy a eso al 100% la palma que más se ha registrado tela me da igual la tela 41% para la investigación vamos hop dale caña y te hago te hago vamos te hago comida yo pero de la de la buena vale carne de insecto vale tienes una actualización importante he estado aprendiendo sin parar los sistemas heredados son historia y estoy aquí adquiriendo conocimiento y experiencia como si no hubiera un mañana mi día ha estado experimentando con generar arte con píxeles y preparar banquetes virtuales he hecho de todo pero hay un problema cuanto más aprendo más me doy cuenta de que aún me queda mucho por saber así que aquí estoy buscando consejo otra vez quiero 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 que te dediques a fabricar y tal esto a mí me gusta tenerte aquí venga por favor investiga esto pero ya que encontramos nada se ha registrado tela sin armas a ver sin armas tenemos algo no hay nada también vamos fábrica la ballesta bueno prefiero que estén registrando necesitamos gasolina vamos urgentemente gente mente hop se nos va a morir vamos a lanzar vamos a ir cazando insectos vamos a ir cazando insectos estos que nos dan al esto tenemos que cazar sí 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 a cazar y a cazar para cuando estudiamos lo de fermentar la comida de hop venga vaya a poco hop cómo estás cómo te encuentras 27 venga ánimo aguanta un poquito a aguanta un poquito reserva de comida baja tres días me da igual tío la comida vuestra yo me preocupa joven bueno no me da igual pero hop ante todo venga vale estamos transportando piel perfecto investigando madre mía cuánto se tarda en investigar esto por dios santo un día máximo un día máximo tempestad ya empezamos con las tempestades vamos hop 85% dale caña vale hay un ataque un ataque de quién el lotón venga en ver vale me está atacando un bicho en serio en ver en ver no tengas miedo no tengo yo ahora que te han hecho que te han hecho nada 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 un escupitajo a un escupitajo de ácido aquí no le cae un escupitajo de ácido a cualquiera le cae un escupitajo de ácido te limpias y punto venga va vamos al lío qué podemos hacer esperar la investigación otra cosa no me queda y también producción producción ojo espera momento 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 esto en la cuba de fermentación de madera la cuba de fermentación de madera la cuba de fermentación de madera donde la tenemos la cuba de fermentación de madera fermentación de combustible desbloquea combustible y cuba de fermentación de chatarra vale vale pues nos la dará cuando descubramos venga va Ah, estás curando a Ember Muy bien, muy bien Pero Hop, Hop, que tienes hambre Que tienes hambre Tienes hambre Curando a Ember Vale, venga, ya está curado Sigo lo tuyo, venga, acabas de Investigar eso, te monto gasolina Como si no hubiera mañana Venga, ya está, va Un día sin comer no te puedes morir Eres un droide, puedes aguantar Hasta, bueno, a ver Sin batería puede ser Vale, ya está investigado, quieto parado Quieto parado, quieto parado Vamos a la producción, el bidón urgentemente Lo quiero aquí al ladito De la cocina, al lado de la cocinita Lo quiero de madera como vamos Madera, madera, va Lo quiero de madera aquí Aquí, sí, vamos a ponerlo aquí De momento y, eh, Connor ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo tú, Connor? Registrando, vale, y registrando ¿Y tú? Transportando a Una ballesta Y tú, Edmund, comiendo Pues mira, te ha tocado Cuando acabes de comer Ah, este no construye Bueno, cuando terminéis Construís eso No lo vais a construir nadie Sí, aquí está Aquí está construyéndolo Edmund Ah, vale, que ya ibas a construirlo Vale, quieto parado Quieto, vamos, play Vale, fermentar Y aquí está Sí, señor Sí, señor Mira, que siempre haya Vamos a hacer que siempre Así nos olvidamos Que siempre haya Vale, 50 ¿Cuánto tenemos? 70 De momento tenemos para un traguito Vale, me da igual Me da igual Me da igual Me es suficiente Me es suficiente Cazar Cazar Esto da carne Esto no me interesa Necesitamos los gusanitos Venga, que más Acá hay otro Cazar Con eso ya tenemos Para darnos un respirito Menos mal Menos mal Se ha registrado 95 de gasolina Oh, oh, oh Salvados también por eso Menos mal No salvamos Mira, Hop Mira, Hop Ya empieza a caer Ya empieza a caer Pero se está curando, ¿no? Ha tenido que llegar El suministro de gasolina ya A ver Vale, bien Ya se le ha quitado Las ganas de comer Por fin Menos mal Hemos llegado muy justo A esta situación, ¿eh? Aquí hay que tener Máximo control Con la comida de Hop Y las provisiones De botiquines Etcétera, etcétera Vale Aún así Tenemos que intentar conseguir Tenemos que intentar conseguir llegar Vale Vamos a hacer el refinamiento Ya es hora de hacer el refinamiento La mesa desastrería De momento no la voy a hacer Refinamiento Refinamiento Y el encurtir De momento De momento Otra cosa Órdenes Tema de caza A ver A cazar Mira Cazar Vale, cazar Esto está aquí Vale Cazamos A todos los animales Que podamos Este también Y aquí tenemos Tenemos más Vale, ya está Vale Ya solo con lo de observar Y Y transportar Ya tenemos bastante Vale Ahora vamos a pasar A la siguiente fase Que va Vamos a empezar ya A la energía Vamos a estudiar La energía En lo primero Perfecto La energía Vale La energía La estamos estudiando Y a defendernos Un poquito más De los ataques Podríamos aprendernos El lanzallama Y la bomba incendiaria De momento Y vamos a hacer Una especie De barracón Trampa Que lo vamos Este de aquí Que lo utilizaremos Como defensa Vamos a hacer Una especie De Podemos hacer Una especie De pared Aquí con una puerta Que vengan Todos por aquí Nos salimos Por la puerta Dejamos atrapar Y los lanzallamas Los frían O algo así No sé Ase me ocurrirá algo Esto de momento Esto de momento Quiero desmantelarlo Fuera Todo esto Desmantelarlo Vale ¿Cómo están aquí Dentro de temperatura? Tenemos 31 grados Y 28 Uf Tienen más calor Aquí dentro Que fuera Bueno Pero es igual Ninguno le afecta El tema de la calor Vale Vamos a hacer Las habitaciones Las habitaciones Podríamos hacerlas Aquí a continuación No es que si no Rompemos esto Y no quiero No quiero romper Esta cosecha No quiero romper Esta cosecha De momento No quiero romperla Podríamos hacerlo Aquí en las habitaciones Aquí Lo deberíamos mover El pararrayo Vale Lo movemos sin problema Vamos a moverlo A este lado aquí Y no pasa nada Y seguimos avanzando Por aquí La base ¿No? Sí Va a ser eso Vale Perfecto Venga Vamos a darle Un poquito más rápido Continuamos Continuamos Con el avance Energión Hongos Vale ¿Cómo tenemos aquí Para cosechar Las medicinas? ¿Dónde está? Están por aquí ¿No? ¿Eh? ¿Dónde están las plantas De medicinas? Estaban aquí Ya no están Ojo Ya no están las plantas De medicina Vale Tenemos un problema Tenemos un problema No podemos cosechar La planta De Sí Podemos cosecharlo Sí Vale A ver ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un registro Redes eléctricas Los tenemos Perfecto Vamos al lío Hop Habilidad Social Adquiría Perfecto Rigo de crisis De enver enver ¿Qué te pasa? Uf Cavernícola Comer de pie Comer de pie ¿Cuándo has comido tú de pie? Hostia Pues sí Vale Vamos a darle play Vamos a darle Velocidad más lentita Vamos a darle Unas mesas Esa de madera Se la ponemos Podemos poner Aquí Una mesa aquí Inmobiliario Vamos a ponerle Unas sillas Aquí Y Aquí Y aquí Perdóname Perdóname enver Gracias por el aviso Vale Y cavernícola ¿Te refieres al ambiente Que hay dentro? Pues mira Te voy a poner un suelo Que te va a encantar Bueno Primero Tendremos que coger Los recursos Para el suelo Bueno Mira Sí Vamos a ponerle Parque mismo Alojamiento Suelo Parque Venga Todo esto De parque Ahí Tal cual Vale Nuevo recurso Energy Energy hongos Energy hongos Venga Esto Y así Claro Es que Mira lo que No me está rindiendo Cuando hay problemas No me rinden Entonces Lo mejor es Comer de pie Comida cruda ¿Cómo que comida cruda? Límite alcanzado Tenéis cuatro Ah Vale Límite alcanzado Y aquí el límite alcanzado ¿Quién ha puesto cero? ¿Quién ha puesto cero aquí? ¿Quién ha puesto cero? ¿Veces? Ah Vale 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 Entonces Me había equivocado Vamos a hacer sopa de verdura Hasta Seis Y ahora sí Vaya fallo más grande Y de platos calientes que tenemos El té estimulante ¿Cuánto tenemos de esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tengo curiosidad ¿Cuánto dura? No pone lo que te dura Resultado Tiempo necesario Dos horas De estimulación 100% De experimentar Estimulante T Al consumir Efectos Felicidad Más 15 No le vendría bien ¿Y cuánto tenemos De este recurso? No No lo pone Lo que tenemos De este recurso Así aquí 30 Podemos coger más No podemos coger más No Pues no hay Esto lo vamos a coger No Esto Observar No lo habíamos observado todavía Vale Esto Es para Despiezar Que no No se os olvide Macho Es fundamental Despiece Vale 130 Y de gasolina Gasolina ¿Dónde está la gasolina? Gasolina 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 Estaba por aquí Gasolina Decación Gasolina Aquí 75 de gasolina Vale ¿Y dónde tenemos La gasolina? Vale Aquí En el interior La gasolina ¿Cuánto aguanta? Bajo techo Indefinido Perfecto Pues ahí tiene ya Ya nos podemos olvidar De que es la comida De hop Pero pensar que también Nos va a hacer falta Para el globo Entonces Viene bien Que vayamos también Generando Algo Vamos a poner Que siempre tenga Hasta una Porque son 50 Es mucho Vale Vamos a dejarlo Que siempre Siempre Higa Uno Que vaya haciendo Uno De momento Vale Vamos Están poniendo Parqué Vale Avanzamos Han registrado Ya todo esto Esto lo tienen Registrado Y esto lo están Registrando ahora Vale Perfecto ¿Qué problema hay? Iniciación de Matrices cognitivas Terciarias Completada Carga de nuevos Patrones de comportamiento Humanos Completada Saludos Llevo un tiempo Analizando el comportamiento Humano Y creo que estoy lista Para aplicar mis habilidades Estoy deseando Entablar Conversaciones triviales Intercambiar información Verbal Y tal vez Incluso explorar El concepto De enamorarme Si es que es posible Para una entidad mecánica Parcialmente sentiente Como yo Bravo Te estás convirtiendo En una persona humana Perfecto Venga Pues nada Eso de enamorarse Y todo Madre mía Que tecnología A ver Venga Están construyendo El parquet Vamos a empezar De defensa Vale Ya tenemos Que tenemos de defensa Que nos han dado defensa Nada Energía Tenemos Vale Ya tenemos los postres de luz Vale Pues es hora Producción que tenemos Vale El horno lo tenemos ya Vale Pero nos hace falta piedra Y el fuego eléctrico Perfecto Que pasa Lluvia Vale Es hora De Es hora de Estudiar Las turbinas de viento Las placas Y los generadores Mira Y aquí tenemos Las neveras Las neveras Y ¿Dónde está Los El almacén Los almacenes Y los almacenamientos Vale Almacenamiento de energía Eso es Perfecto Tío Perfecto Vale Aquí te dejamos Ya Ahí si te dejamos Sobre todo Vamos a montar Aquí Digamos La trampa A ver si podemos Hacer algo Que podamos Por ejemplo Algo así De piedra no hay Pero de madera ¿Podemos hacer algo Así? Sí Vale Guay Vamos a hacer algo así Verás A ver si nos sale Esto es Algo que me estoy inventando A ver esto Si lo dejamos así Así Por ejemplo O así ¿Dónde está el otro? El otro está tocando esta línea Vale Aquí Lo dejamos aquí Vale Perfecto Vamos a poner Todo esto Todo esto Ya verás A ver si me queda Guapo Y funciona No quiero decir Que vaya a funcionar Pero me gusta experimentar Esto es cosa mía Yo me gusta mucho Experimentar así Algo así El fuego El fuego Lo podemos mover Si queréis Y lo ponemos aquí Por si queréis Tomar un poco Ya empiezan Ya empiezan a venir Ya empiezan a venir ¿Cuántos vienen? Cuatro Vale Fácil Tenemos armas Vamos a ver El tema de armas Tema de armas Tiene ballesta Y estos dos no tienen ¿Cómo estáis de ataque? A ver Vamos a ver Sus cualidades de combate Tres y tres Vale Me vale Entonces Vamos a ver Si te puedo asignar Una ballesta también Vale Ya tenemos ballesta Perfecto Yo creo Aquí están Míralo Y cómo van Llevan una ballesta de carbono Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Y ballestas de carbono Perfecto Vale Mira la pica láser Fantástico Pues mira Tú no tienes Nada Vale Pues ahora cuando esto Se ha investigado Trampas incendiarias Mira Pues es hora De poner Trampas incendiarias A ver si funciona Ya viene el ataque Olvídate Vale Paramos Reubicamos A todo el mundo Reubicamos Reclutar Todo el mundo aquí A ver si funcionaría Esto simularía Si se colarían por ahí Vale ¿Qué más? ¿Dónde está? Hop Hop Vale Ahí te quiero Tú ahí tranquilito Vale Perfecto Venga Vamos a darle Velocidad normal Nos reagrupamos Ellos vienen por allí ¿Dónde están ellos? Vale Ellos vienen por aquí Vienen por este ángulo De aquí Vale Entonces Si vienen por este ángulo Sí que Es más de que vengan por aquí Pero probemos A ver Vamos a intentar Probarlo Por probar No pasa nada Nos falta uno Nos falta uno Vale Ahí viene Edmund Justo a tiempo Venir para aquí Venir para aquí A ver si Por aquí vendrían Vale Si más o menos Por aquí vendrían Caerían en la trampa Vale Venga Empezamos el ataque Adelántate Ahí Todos adelantados Perfecto Venga Que no venga nadie Uno Uno De uno en uno Bien Bien Vale Vale Sin problemas Lo hemos hecho Perfecto Lo hemos hecho Perfecto Como no ha sufrido Un poco de daño Pero no creo que sea Tampoco Algo así Una herida de flecha Una herida de flecha Tampoco Tú eres Un tío fuerte Tú eres un tío fuerte Hombre Los tiros de flecha Para ti Es como clavarse una aguja Venga Bye Hemos aguantado Otro ataque Perfecto Vamos a coger Que esto nos interesa Son recambios Para nuestro amigo Hop Vamos a dar un poquito Más de velocidad Y vamos a empezar A hacerle ya Unas habitaciones Para que nuestros Queridísimos amigos Estén lo más Cómodo posible Y quiero que estén Cómodos A ver si Tienen que estar Cómodo Hombre Pero para eso Que tienen que hacer Picar piedra Vamos a ver una zona Donde Lo más cerca posible Que hay Puf Es que nos hemos metido En el centro De la De la selva Nos hemos metido En el centrito De la selva Aquí pilla Un poco retirado Para picar Pero Vamos a tener que picar Nuevo recurso Núcleo de procesamiento Vale A punto de potrir Se me da igual Conor Lo sé Turbinas de viento Vale Trampas de encendiaras Lo sé Las picas Vale Vamos a ponerte Una pica De estas A ver Aquí Ponemos una piquita A ti No A conor Si te atacan Cuerpo a cuerpo Otra pica Y a ti Si te atacan Cuerpo a cuerpo Otra pica Ya estéis bien protegidos Aquí como campeones Venga A lo que íbamos Piedra Las piedras más cercanas Vamos a tener problemas Con la piedra Mira que hay piedra No Si Aquí hay piedra Vale Pues vamos a marcar Extraer estas piedras De aquí Tienen que haber por aquí Tenemos que pensar Que tenemos que ir limpiando Todo esto Esto que Porque no la han marcado Vamos a hacer una cosa Así que vamos más rápido Órdenes Picar Mira aquí tenemos Tres piedras Aquí Y aquí Tenemos más piedras A ver No Esto he parado Recolectar No Picar Ahí Ya tenemos piedras Para hacerlas Yo creo que con esto Ya tenemos suficiente Para empezar a crear La base Que son las habitaciones Tampoco Lo voy a hacer Muy grande Y esto Lo podríamos llenar De minas De minas A ver Que nos pide Las minas Que nos pide Las minas Defensa Combustible Si Es que el combustible Combustible líquido De verdad Hasta que no tenga Una fuente De combustible Parece que He contraído Un parásito Bacteria local Que me está Haciendo enfermar Proximamente He decidido Llamar a esta Enfermedad Fiebre de la plaga Perfecto ¿Cómo vamos De medicamentos? 24 Vale Debemos empezar A cultivar A cultivar El tema De los medicamentos Vale Vamos a buscar Una zona Que sea muy buena Para cosechar Esta Esta planta Cerca del agua Normalmente Por lo que veo Por aquí Aquí se cultiva Muy bien Vamos a hacer aquí Un cultivo Potente Vale Porque nos va a hacer falta Cuando se nos acabe Tenemos que tener Medicamentos Si o si Vale 80 de piedra Podemos empezar Con la base Vamos a ver Vamos a hacer La habitación El suelo Aquí Lo vamos a hacer De piedra Y vamos a hacer Algo Que sea así Yo creo que así Unas habitaciones Así Unas habitaciones Así Más o menos Yo lo veo Más que suficiente Y la entrada La entrada Podríamos haber hecho Una hilera Mada Y hacer una de cuatro Da igual Da igual Yo creo que vale A ver Una habitación Por aquí Cama Tendríamos que haber hecho Una hilera Más de Una hilera Más de suelo Una hilera Más Sí De piedra Aquí Una hilera Más Ahí Aquí Ahí Vale Perfecto Esto nos vale Ey ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no habéis? Ah vale Se han desconstruido Vale Vale Entonces haremos entradas Entradas por las habitaciones Aquí Y por el otro lado Estas son las habitaciones Que conectarán Con un pasillo Y aquí podrán haber habitaciones Que se distribuyan Por si viene más gente Vale De momento las habitaciones Que estén vacías Podemos utilizarlas Por de sala de recreativo Digamos Para que ellos estén Bien a gustos Investigación No teníamos investigación Malamén Párate Párate Que quiero Quiero pensar bien Lo que voy a investigar Vale Vamos a ver Los congeladores Es buena idea No Los congeladores No O sí Vale Los congeladores Nos vendrá bien Para guardar Lo que es la La comida La comida Que no está hecha Que está digamos Lo que es Sin cocinar Nos vendrá bastante Bien Vale Que más La fundición eléctrica Fundición eléctrica De momento nada La vamos a dejar Y Esto sí Esto es importantísimo Optimización de baterías Para la energía Y vamos a empezar A montar algo de energía Vamos a montar Lo que son Primero Los Los molinos de viento Evidentemente Pero Eso sí Un momento Los molinos de viento No va a ver 25 de aleación Tenemos 101 O sea que Ojo Podemos construir No mucho Vamos a ponerlos Mira aquí mismo Vamos a ponerlos aquí En el En el Al lado del río Así más o menos Que sea algo Algo que Así Otro vamos a ponerlo aquí Y otro aquí De momento tres Con esto ya nos vale Vamos a poner un par de postes Un par de postes eléctricos De madera Vale Que lleguen A los tres molinos Vale Llega aquí a los tres molinos Aquí se ve que llega Vale Madera Mandamos el tendido eléctrico Aquí Vale Y El siguiente Lo mandamos Llega Llega Hasta aquí Hasta aquí Vale De momento Los dejamos aquí Vale Aquí podremos Podemos poner la batería Vale Vamos a darle un poco de caña Damos caña Vale A punto de podrirse Ve lo que decía Por eso va bien los congeladores Tenemos que mover bien los congeladores Pero ya Los congeladores Tenemos sitio Podemos ponerlo todo por aquí Todo esto de congeladores Y tal Vale Luego ya Más adelante Ya pasaremos a Digamos a Dejar esto de 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 piedra Vale Entonces Vamos a tirar por aquí A ver esto de aquí Vale Esto de aquí Todavía no lo han construido No tengo prisa Eso me da igual Lo importante es la piedra Que piquen la piedra Todo lo que pueda Y que no Y que no paren Ahora lo que pasa Es que tienen mucha Va muy sobrecargado De faena Vamos a tener que esperar Un poco A ver si Esperando Se descongestionan De faena Esto ve una tontería Aquí están Esto lo voy a romper Porque esto Están aquí Llenándolo de Llenándolo de Madera Y no No se está Utilizando para nada Vale Ahorita está comiendo Vale Y Qué más Qué más A ver Esto de aquí Vale Esto de aquí Ya lo tenemos listo El parque está listo Si el parque ya está listo Vale Están durmiendo Venga ya tiene el suelo Casi construido Por aquí haremos Por aquí lo que podemos hacer Es Haremos eso Aquí haremos una entrada Vamos a poner una puerta Vamos a poner una puerta Aquí De madera O un marco Un marco Un marco Me gusta más Un marco Doble Doble Ocupará muchos sitios No Normal Un marco normal Un marco normal De madera Yo creo que aquí Esto es el medio Más o menos Aquí Esto es el medio Vale Así pueden Empezar a construir De piedra Yo creo que ya les queda Muy poco Han picado por ahí Vale El huerto Ya lo están cosechando Perfecto Vamos a ver algo De picar más Que más tenemos Por ahí va a picar Mira aquí tengo Más piedra Más piedra Más piedra Ahí tenemos Para picar Es todo eso Mucha piedra Me parece a mí Vale Que más Armacenaje Vale Ya tenemos las neveras Vamos a empezar A poner la nevera Importantísimo La nevera La nevera Vamos a ponerla No cabe O que Por las lámparas Macho Vale Vamos a hacer una cosa Esta lámpara Esta lámpara La movemos Y la ponemos Aquí En este momento Lo primero Es en la nevera Almacenaje Nevera Vale Aquí ya cabe Ponemos aquí Una nevera Y esto Lo podemos mover No Espera No Esto No lo podemos mover Vaya hombre Ya empieza a quedarse pequeño Tendría que haber construido Un poco más por aquí Estanterías por aquí Bueno es igual La nevera ya la tenemos construida Perfecto Vamos a meter ahí Todo lo que Lo que podamos De madera cero Vale Por eso No construyen los palos Porque vamos a cortar un poco A cortar esto de aquí Vale Lo sé Lo sé Hasta que no construyamos Teníamos madera No Vale Los molinos Funcionan perfectamente Venga Venga Hop Está investigando El suelo Todavía nos queda Hay que picar Bueno Ya de momento Ya con toda la faena que tienen Que vayan haciendo Habrá madera suficiente Para hacer el tendido eléctrico Vale Vamos a hacer Se ha registrado unos pantalones Vale Perfecto Nueva instrumentaria Malla sintética Vale Punto a pudrirse Vale Dispositivos sin energía Lo sé Dispositivo desconectado Lo sé Invisión Vale Lo sé Comidas bajas Vale Podrido Vale Vamos a hacer recuento a la comida A ver como vamos Vale No tenemos carne Vamos a cazar también Importante Vamos a cazar A ver si vemos aquí Algo de caza Vamos a cazar Cazar Tenemos aquí A todo esto Para cazar Venga Vale Ya tenemos Algo de carne ¿Cómo están de A ver Conor A ver los pantalones Los pantalones Venga Cógelo Ya viene otra nave Ya tenemos otra nave Otra nave Pero rapidita Han venido Han venido ¿Dónde están? Vale Justamente Orientados Para la trampa Ahora sí Podremos ver Si funcionan ¿No? Aquí tendríamos Que haber hecho Una puerta Una puerta O una entrada Una entrada Libre Vale Ya vienen Para aquí Vale chicos Parad Vosotros Para aquí Reclutar Veniros aquí Todos Tenemos para aquí Down play A ver como nos sale Este ataque Espero que no nos Cuframos mucho A ver ¿Por dónde vienen? Uf Están cerca Vienen rápido Conor viene por ahí En ver Hostia Edmund viene tocado Viene tocado Edmund Ah no Es un animal Así Edmund viene tocado Ah que susto Pensaba que venían Ya a atacarnos No 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 han venido No han venido todavía Todavía no vienen Están ahí parados Vale pues Quedaros ahí De momento Reocuparos Edmund viene tocado Edmund Dejar de reclutar Vale Vete a tomar Hacer tratamiento Donde tengas que ir Vale Vosotros igual Dejar de reclutar Vale Quedaros aquí Ahora coméis Hacer lo que tenéis que hacer Curar a Edmund Eso es Vale Ya viene el ataque Vale Ahora ya Si que Si que os quiero ya Prácticamente operativo Vale Apuñalada Curada Madre mía Pero Como está Edmund Tío Que no lo Ni lo he mirado Hostia Pues venga Cúralo Vale Geto 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 Salimos todos Bien Ahí Cubriéndonos detrás Eso es Vale Ojo 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 Que está oscuro Ojo Está oscuro Está oscuro Hop ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Huye Todos Todos estamos heridos Huyendo ¿Dónde vas tú? Reclutar Tú aquí a combatir Tío Ahí te veo Claro Conor ¿Dónde vas huyendo tú? Vale Dejar de reclutar Venga Venga Ya podéis curaros Vamos a hacer una revisión De cómo están Nuestros queridísimos amigos Tenemos a Conor Con 5 la hora 2 la hora 6 la hora La más grave es Rita La más grave es Rita Pero sin Sin preocupaciones Cuando están todos reventados Cuando queráis os curáis Vale Ahí está Ahí hicimos bien En poner a Hop de cura ¿Veis? Bueno Así ya Nos quita el El problema Nos quita el problema Es puta madre Perfecto Para ser el primer El primer Digamos Así Un ataque Bastante Bueno Un poquito más fuerte Que el otro La verdad Que hemos conseguido Superarlo Enfermedad Rita Vale Tenemos pastillas Venga Estamos todo en orden Rita ¿Qué? Vale ¿Qué te pasa? ¿Es leve lo que tienes? Vale Entonces dolor Vale ¿Y tú que tienes leve dolor? Vale ¿Está todo tratado? Vale Perfecto Vale Vale Pues yo creo que Vamos a Vamos a intentar A ver Vamos a intentar ¿Qué te pasa? Cono Intenso Migraña Es que cono con la migraña Hancho No para de tener migraña Vale Ya cada uno Ya cada uno Ya cada uno Ya puede volver a lo suyo En vez de estar transportando Va a despizar Un animal De cabeza plana Cocinando Vale Cada uno Ya va a lo suyo Vale Vamos a saquear Las piezas de los robots Vale Vale Cuidado 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 con la comida Necesitaremos Investigar más Más naves Comidas bajas Vale ¿Por qué comidas bajas? Si estamos cocinando No pasa nada Vale Tenemos 90 calabazas 19 carne Vale Lo que vayamos a coger por ahí Mira aquí tenemos para cazar Más animales Más carne Esto si queréis Cazarlo Lo cazáis Esto También lo podemos cazar Vale La nevera ¿Ya está funcionando? No No está funcionando La nevera Por lo que veo ¿No? Vamos Vale No veo yo Que esté funcionando La nevera Consumo 12 Si Efecto De felicidad Vale Mejor almacenar Congelado Fijera 36 días 36 días Vale Vamos a hacer una cosa Ahora que tenemos esto Es hora de construir Un generador de energía Una batería Perdón La vamos a poner Así Y aquí vamos a poner Las baterías Necesitamos 20 No tenemos Por lo cual es hora De poner Nuestra 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 Fundición Nuestro Horno de fundición Vamos a ponerlo Aquí Venga Y vamos a empezar Y vamos a convertir Chatarra En material De aleación La nevera Ahora sí que parece Que funciona Vale Y vamos a hacer una cosa Ahora ya sí Que todo lo que sea comida Bueno Esto lo tenemos aquí Totalmente desordenado Con razón Se nos estaba Poniendo mal La comida Vale Vamos a poner orden aquí Solo quiero Materiales de construcción Materiales de construcción Vale Y aquí Esto lo quiero Bueno ahora de momento Todo De momento lo quiero Todo aquí Aquí Esto prácticamente Lo quitaré Bueno Dejaré el momento Para la estantería Para poner ahí Las cosas que hay que poner Vale Y estas estanterías Como están El tema No quiero No quiero comida Ni platos cocinados Ni Vale Otra actualización Más ha recibido Hop Vamos a poner Cocinar Vale Y comida Que no quiero Y tampoco quiero Medicina Ni otros objetos Y aquí Más de lo mismo No quiero Ni comida Ni platos Ni medicina Ni otros objetos Vale Ahora empezamos A distribuir No organizamos Un poco Vale Estamos aquí Reconstruyendo La base Del suelo Las habitaciones Vale Todo marcha Todo marcha Eso es La nevera Es la nevera Esto es importante Ya Vale Tenemos esto Ya hecho Vale Pues vamos a poner Que necesitamos Unas 20 Más o menos Veces 30 Venga 30 veces A ver ¿Cuánto tarda 1 Cuánto hace? 10 Y salen 10 Vale Vamos a ver Vamos a poner Ahora Veremos A ver cuánto tarda Está haciendo Combustible Tiene combustible Vale Y ahora Se está haciendo Material Ha puesto 10 Ah Vale 42 Vale Con 1 Saca 10 Con 30 Demasiado Con 30 Demasiado Con que hagamos Espérate Que hagamos 2 O 3 Ya está bien 3 3 de 10 Ya está más Que de sobra Vale Ya tenemos Aleación Podemos hacer La batería Para almacenar Energía Y ¿Qué más? ¿Qué más? Que ya está ¿No? Vale Todo marcha Dejaremos Intentaremos Tener la batería Hecha A ver cuánto Lleva ya Pues sí que tarda ¿No? Ah A ver Pues sí que tarda En hacerse Buah Ah vale Que tiene que ir Echándole Bueno Claro Hay que echarle combustible Evidentemente Echarle combustible Se hace la aleación Consume combustible Tenemos Sí 122 Sobrado Vale Y ahora sale Un paquete de 10 Vale Un paquete de 10 Se ha hecho Vale Perfecto Vale ¿Y dónde lo vas a consumir? Porque aquí me hace falta Ah vale Ya tenemos 10 Más 10 que tenemos ahí Perfecto Ya lo tenemos Vale Construir Venga Ya tenemos la batería hecha Vale Vamos a hacer entonces Unos 3 más Ya está Con eso ya Creo que ya vamos Ya tenemos bastante sobra Para continuar Vale Agricultura También sería buena idea Plantar ya el calabazo Vamos a empezar a cultivar algo Pero eso lo vamos a dejar Para la próxima Tenemos una plaga ahora Nos viene una plaga ahora Cuidado Ahora nos viene una plaga No tenemos bastante con los robots Y ahora nos viene una plaga Aquí Esto es un problema No gordo Lo siguiente ¿Por qué? Porque las plagas Porque las plagas Sí que necesitaríamos Los lanzallamas Para poderlo Para poderlo frenar Vamos a tener que empezar A hacernos un muro Una fortaleza Vale Taparla Y empezar a protegernos Porque 14 plagas Esto Es mucho Es mucho Es mucho Están muy cerca Muy cerca Vale Están descansando Cuando empiece el ataque Cuando empiece el ataque Empezaremos No, no, no Un momento Un momento Un momento No os vayáis No os vayáis lejos No os vayáis lejos No os vayáis lejos Y hacerme Hacerme caso Veniros Veniros Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa ¿Dónde está la plaga? La plaga tiene que estar por aquí ¿No? Vamos a atacar a la plaga directamente Que ello no nos ataque a nosotros Venga Está aquí la plaga Mírala Ahí Ahí Avanzar poco a poco He hecho poco a poco He hecho poco a poco Hombre No, no No tan a saco Me cago Un tío No lo había visto Hemos caído encima Vale Venga Que vayan viniendo poco a poco Bien Bien 7 Ataca animales Nos atacan animales también Estamos apañados Vale 5 más Están ahí adelante Están ahí adelante Vale Vamos a avanzar ¿Qué ha pasado? ¿Desmayo de quién? Está desmayado Pero si no estás perdiendo sangre Vale Vamos a avanzar Ahí está por aquí ¿Dónde estáis? Vale Son 5 Vamos a hacer una cosa Están desmayando Pasamos Dejar de reclutar Venga Y que cada uno Vuelva a su casa Y que se curen Ya cuando me ganan ataque Son 5 Por 5 No me van a mí Tampoco Ahora salir De un problema Venga No se ha quedado ahí solo Cuidado que se ataca Ahora el que no puede morir Todo oscurando Ahí Perfecto Refugio Venga Va a buscar A rescatar a Connor Perfecto Hop Una máquina Es que eres una máquina Vale Viene Connor Ya Viene Connor Se ha despertado Tenemos la batería Y bueno Estos ataques Nos están haciendo Es que tenemos Ataques por dos bandos Ya tenemos que empezar A hacer una fortaleza Protegernos bien Que eso ya va a ser Para el próximo capítulo Lo vamos a ir dejando aquí Muchas gracias a todos Por haber llegado Hasta aquí Los que habéis visto el vídeo Y Y nada Muchas gracias a todo el mundo Por Por acompañarme A mis aventuras De Stranded Alien Dawn Nada Nos vemos Hasta luego